Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto yo vi No sé que hay Aquí hay una culebra Mirando para mí Yo grité Ahí la lebra Yo grité Ahí la lebra La gente está diciendo Y ahorita ya se va De pronto ya comienza La gente a gritar Huye José, huye José Ven, baja Cuida con la culebra Que mueve a los pies Ven, baja Cuida con la culebra Que mueve a los pies Si te mueven los pies Ya no puede trabajar Si te mueven los pies Ya no puede trabajar De caminar De caminar Y vamos Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto yo vi No sé que hay Aquí hay una culebra Mirando para mí Yo grité Ahí la culebra Yo grité Ahí la culebra La gente está diciendo Que ahorita ya se va De pronto ya comienza La gente a gritar Huye José, huye José Ven, baja Cuida con la culebra Que mueve a los pies Ven, baja Cuida con la culebra Que mueve a los pies Si te mueven los pies Ya no puede caminar Si te mueven los pies Ya no puede trabajar Si te mueven los pies Ya no puede caminar Si te mueven los pies Ya no puede trabajar Ni caminar Ya me voy de la molienda Ya me voy de la molienda Gracias